¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Hoy hay un video especial el día de hoy. ¿Y por qué es especial este video? Porque una de nuestras amigas del corazón y suscriptora, Marta Mejía, nos mandó una consulta. Que, viéndola, es útil para todos, porque así es. Hoy vamos a hablar del cibulete, una planta de muchos, muchos años en nuestra cocina, al menos en la nuestra. Te vamos a contar cuándo, cómo trasplantarla y de qué manera, ¿sí? ¿Qué pasa con las flores? ¿Qué pasa con las semillas? ¿Tiene semillas? ¿No tiene semillas? Esta planta es, sin dudar, una de las mis favoritas. ¿Qué es un plato de fideos sin esta planta? Cruda, cocida, acompaña carnes, ensaladas y además, un secretito, la podés tener durante todo el año en tu huerta. Y no necesita de mucho sol. Así que, ahora te voy a contar todas estas cositas que son muy importantes, porque la podés tener en una huerta, en un jardín, en una maceta, al borde de un escalón de la escalera, en un balcón, en cualquier lado. Y la vas a tener durante todo, todo el año. ¿Sabes que el cibulete tiene muchas vitaminas? Tiene vitaminas A, B, C y minerales, como el calcio, el potasio, el magnesio y el fósforo. Es una planta muy, muy hermosa. Ayuda a prevenir molestias estomacales. Ayuda con el colesterol. Y es una buena aliada para las enfermedades de corazón. Al tener tanta fibra, evita el estreñimiento y mejora la digestión. Además, tiene muchas propiedades antibacterianas. Un lujo en la cocina y un beneficio extra en nuestra salud. Aunque son plantas de bulbo muy, muy similares a la cebolla, Este en sí se consume solo las hojas y es muy fino. Es muy fácil de detectar por sus flores violetas pequeñas. El cebollino o el cibulete es de tamaño mediano a pequeño. Y se amolda a cualquier recipiente que le pongamos. Al llegar la primavera, verano, el cibulete lo vas a ver así. Con estas pequeñitas, pequeñitas florcitas, pimpollitos. Se va a ir desarrollando. En este momento no podemos separarlo por matas, pero si podríamos, miren todas las matas que tenemos. Cada cabito es una matita. Abajo parecería una cebolla chiquitita, chiquitita. De esta planta podemos sacar 40, 50 plantas. Así empieza. Luego, con el tiempo, cuidados, regados y todo, arma esta bellísima flor. Esta bellísima floración que es muy parecida a muchas floraciones de la cebolla, del puerro. Esta, pero es mucho más pequeña. Miren lo que es en mi mano. O sea que es una planta que vive mucho tiempo, que podemos separar sus bulbitos y plantarlos, que podemos tenerla en una maceta, que podemos hacerla de semilla o separación de mata. ¿Qué más podemos pedirle a una planta? La podemos tener casi totalmente a la sombra en invierno, que ya se va a reproducir igual. En los días así muy soleados, a veces sus hojas, las puntas, se pueden secar un poquito, porque si bien le gusta el sol, acá hace mucho calor en la costa. Y en otros lugares me supongo que va a ser lo mismo. Así que bueno, sin más, Marta, espero haber evacuado las dudas tuyas y que sean muchas las Martas que les haya gustado este video. Si tienes alguna consulta para otros videos, hácenosla llegar y nosotros te contamos cómo es que nosotros manipulamos esa vegetal y cómo es que estas plantitas son lo más de lo más para nosotros, porque nosotros comemos de ellas. Y como verán, acá atrás tengo semillas de puerro ya prontas a sacar. Vamos a estar grabando algunos videos de las semillas, de las floraciones. Por acá, si ven algo seco, es la rúcula. También vamos a estar hablando de estas plantas. Bueno, no hay posibilidad de que le digan que no a la huerta. Bien, que en un poco espacio podemos tener un montón de semillas, un montón de vida, un montón de diversidad. Les mando un beso gigantesco. Espero que les haya gustado este video. Espera hasta la próxima. ¡Ah, esperen, esperen! Me olvidaba una partecita. Ahora, si te gusta nuestro contenido, como indica la flechita, hay un botón de gracias donde podés apoyar nuestro contenido aún más. Para nosotros, esto nos ayuda a crecer y a seguir dándoles lo mejor de nosotros en cada uno de nuestros videos. Recuerden que los queremos mucho y les deseamos una semana llena de muchas, muchas bendiciones. Infinitamente gracias a cada uno de ustedes.